Lo que tiene el género hacemos ahora un son titulado Tú me quieres engañar letra sin persismo y alegre pero no me engañan porque ya lo conozco y adiós cuando te besan misiones en tus oídos cuando te miras mentiras llenas de amores que Dios te besan misiones que tú sirvían cuando te miras mentiras llenas de amores que Dios te abriga misiones que son suelte a ver con la ilusión mentiras todas tuyas hereditas las otras penas que me desplazan el corazón mentiras 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 que me desplazan el corazón mentiras que me desplazan el corazón mentiras 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!